Una semana más, otro backstage de la escuelita 7, mi nombre por supuesto, Lisandro Regabarre, pero ya me conoce, lo invito a suscribirse, dijo la weona, a suscribirse al canal, parándola que hay aquí en la campanita para que reciba todos los videos que vamos a estar haciendo este año 2023. Les quiero desear un feliz año por supuesto a toda la gente público de la escuelita 7 y así comienza otro capítulo de la escuelita 7 por el canal, parándola gay. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No podemos desde ti. No. Porque las cámaras del Mulan te vieron en el áncer con ella. No. El que él me hizo no se ve. ¿Él es tu marido? No. Él es Francisco, el del trío, el del poliamor ahora. Este es el verdadero marido. Estoy atrapado. La julia que me pille rodando el vaso la voy a arrastrar. Pero de aquí a la Shelly va a quedar hermosa. Te voy a decir a ti. Que no me escuche. Son todas falsas. La que te diga amiga. La que te saquemos una fotito cuando te digan... ¿La primera que te pide el teléfono? Sí, la primera que te pide el whatsapp, nada. No le dé el whatsapp a nadie cuando te digan... ¡Ya te lo pidieron! Que esto pide el número. La otra no va a adorar. No, es mi amiga porque me dio el whatsapp. Mi hijo se va al tiro. Oye, hoy día ando como... Sí, por... No, no es grande. Y así. Ya pasa, pues weón. ¿A cuánto tienes las gallitas? Yo no vengo de Russell Day Up. ¿Y qué eres te pareces? Cuando yo era chica vivía en Ponte Alto y vi una película. Cuando eras chico porque eres hombre. Amiga, ¿no? Hombre. Era una película que se llamaba... Ella lo vio en La Polar. Ella lo vio en La Polar, la weona. El protagonista se llamaba Bruces. Y estaba su amiguito, Elvin. Esta weona compró el DVD en La Polar. Se lo vieron a él. Es una pirata. Pirata. Hace para acá la mujer europea. Lococo muy wea. Lococo muy wea si eres europea porque no te depilas. Oye, así, espérate. Así, espérate. Manifestaciones. Hoy día la maquilló otra persona. No el Mario de la Tatiana. Pero igual es un maquillador profesional. Porque viendo... Ella la quiso ella. ¿Quién te maquilló? La anfitriona de... Bravo. Qué mala. La anfitriona de... ¿Te cae mal? ¿Le tenís odio? ¿O no le pagas? La monza University. ¿Cómo le ponemos esta escuelita? Y yo dije yo, la escuelita de las putas. Porque... Todas se sacan la ropa. Todas muestran el culo. Todos se ponen con la ley. Y yo dije, no. Esta escuelita es como... Tanto drama weona. Es como la escuelita teleserie weona. Mira, de hecho voy a palabrear al tiro a una. La Amelia. Que muy we... Cuando le... Habla... Ay... Hola. Sí. Sí. Pero mostrando la raja. Viva para el show. Amelia mostrando la raja. Hola. Hola. Hoy sí. Amiga que me gusta mi cuerpo. Me gusta mostrarla. ¿Te gusta tu cuerpo? Sí. Pero eso no significa que el resto nos guste. Pues weona. Igual respetar al público. Y viene... Ella le toca... Happy New Year Gold. Mostrando la raja. Escuela de deporte. Mostrando la raja. La otra semana religión. Mostrando la raja. Se hace la weona... Mostrando la raja. Se hace la weona... ¿Cómo consiguen los votos? Mostrando la raja. Esta weona me da rabia. Porque tiene la pura cara de weona así... Es como... Esta weona es tonta sexy. Censura. Por si acaso. No. Sí, por si eso no se ve. Censura. Censura. Basta ya. Ay. Está pegada y me va a doler weona. Por los pelos. En el año 2023 ya no estamos para meternos con los cuerpos. Perdóneme chiquilla por la expresión, pero... Estas weona sacan lo peor de mí. Hay que decirlo. Ya... Todas. Eh... Entonces... Dije palabras que ofendieron a algo, a una persona. Y no quiero que piense que yo tengo algo personal con ella. Pero le quiero pedir disculpas porque yo normalmente... No ofendo por... Por cuerpo. A gente. Eh... No. Si era brava. Era brava. Pero era la semana pasada. Hoy día vino calmadita. No se pidió disculpas. En el grupo. Lloré. Lloraste? Sí, me dio pena. Sí, porque... Tantas peleas weona. Oye. Dejémosla en gordita. Flaite. No, pero mira. Por ejemplo. Rellenita Flaite. Hay un defecto. Corpulenta Flaite. Ahora se dijo. Flaca Flaite. Ahora me dijo. No, sigue siendo Flaite. Con pelota, calcete y todo. No, y espérate que me dice. Esta ropa es mía. De mi club donde salgo a jugar. Ahí ya está. Mátame salud a otro club de... Un salud. Un salud. Santiago Club. Santiago Club. Santiago Club. Sí, porque din la guatona Flaite. Sí, porque din la guatona Flaite. Así que... Vos calláis, po. Tenía razón a Charlox. Oye, la Charlox que se fue la primera vez que se sabía el lipset. Encima casi me caí. ¿Lo viste? Que yo le digo Charlox. No. Horror. 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 Menos mal que he choqué con los labios y rebote... ¡Ah! Team Watona Flaite. Y Nimo. Ah. Y soporte. Pero, ¿está bien que se vayan a ir o debería haber sido? No, porque me mostrou un show bueno. Ya, ¿y quién debería haber sido entonces? A ver, es que déjame ver, déjame ver, déjame ver, déjame ver. ¿Por qué estáis pensando en la Tatiana? Oye, la charlot que se fue la primera vez que se sabía el lipsyn. Se fue, pero se fue bien. Pero se fue bien, no como la otra fea, puro feo y nada de caca. ¿Quién es la otra fea? La Nomia. Qué bueno que viniera porque sí, para hay que dar carita. Y a mí me encantan las charlots, de verdad que les deseo mucho éxito. Desde mañana adelante en el nuevo reality de Viña, porque de verdad que para las de regiones, niña, que dura, van venirse a pegar al pique para acá. ¿Y te sabía bien el doy día que estaba en inglés? Sí. ¿Cómo se llama? No. Me gusta haber conocido a... ¿A la charlots? ¿Cómo se llama? ¡Ah! ¡A la charlots! A la charlots de Mónaco, ojalá que le vaya la raja el miércoles, la quiero mucho y aprendes de los lipsyns. La charlots dijo así como, no, yo me quiero retirar de todo, pero igual la voy a ganar un aplauso, ¿sabes? ¡Ah, mentira! ¿Verdad que te casáis este mes? Sí, sí, pero entonces... ¿Te casáis este mes? Sí. ¿Y así andáis palabreando la hoja que vos tenisás, pero tu marido tampoco tiene, pa? No, sí tiene. ¿O es tu carga tuya? ¡Pero es carga tuya! ¡Es carga tuya! Bueno, lo que pasa es que amo la primera visa. No, pero ¿sabéis por qué amo la primera visa o no? Porque mi suegra vive en Nueva York. ¿Por dónde entró tu suegra a Nueva York? ¡Mismo! ¡Así mismo! ¡Así mismo, por el río, weón, así! Hablando de vistas de carne y de entradas ilegales al país. ¿Y qué trabajas ahí? Yo trabajo mandando chama. Yo no hago nada. Ella mandando, ella manda porque dice... No, espérate, que ella manda porque dice... Ahí está su confort, en el baño de allá. ¿Quién se va? La luna. La Ina se va. ¿Se va la luna? Se va, Ina. Toma. Pero fuera más rica. Ay, no me vengas a hablar como telenovela con chalevales, chama. Con los dientes, Maribar. Esto es un venezolano, desgraciado, por el tipo cólica. Oye, no te vayas a callar tu marido, de nuevo, apúrate. ¡Aaaaaaah! 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 Con mi gata, con mi gata, con mi gata. Oye, ¿por qué se te ocurrió hacer esta, wea? Porque yo dije... ¿Qué, wea? ¿Pumas y marihuana? Sí. ¿La verdad? Sí, sí, y soy piscis. ¿Qué tiene que ver esto, weona? Pues los piscis somos así enfermos. Ay, una bolilla, weona. Los piscis somos así enfermos, somos distraídos. Yo tengo pánico escénico, si ustedes no saben, weona. Yo tirito por dentro, dijo la otra. Ay, yo pensé que era parte del show. ¡Aaaaaaah! Hay que decir que el único que trajo un tema nuevo, actual, de Luisa Soiza, que es un fan brasilero, fui yo. Un saludo para todas las chiquillas y preocúpense de los accesorios. Si no, todo es venir vestida de puta. También hay que tener algo de accesorio que sea bonito, po. ¿De quién venía hoy día? ¿De qué tenista? ¿Alguna tenista conocía? Sarapoga. ¿Qué? Sarapoga. El patapoga, dijo la puñada. No, pola. ¿Quién era la que se metía la raqueta en la zorra? Curnicova. La Curnicova. La Curnicova es chilena, ¿cierto? Y se tenía un performance muy espectacular. Algo exclusivo. Y se metía una cosa en el trasero. De hecho, yo la pillé a estar ensayando en el camarín y venía con el par de raquetas. Y dijo, voy a probar cómo me sale y de repente, nunca más. Y cagó la raqueta y dijo, no, lo repito porque no voy a poder jugar. El día era a la boca. Estábamos peleando, la Ina me dijo, debe venir de Paloma, mami. Estoy como que partan los autos. Y yo le dije, no, si debe ser. Yo le dije, la vi como con una corona. Mira, esto es falta de neuronas porque aquí me cacharon al tiro. Ajedrez me dijo. ¿Qué dijo el ajedrez? Lo que pasa es que... ¿Quién dijo el ajedrez? ¿Cómo quiere? Los viejos, po. Y este tiene sugar. Uno que ocho que vino como de ajedrez. Que la música no hay que ver. Oye, eso sí. Que encima se le fue el jockey para chan. Ay, weona. Opa, la otra semana yo le traía una corchetera, weona. Y si se le sale la peluca, le corcheteo la peluca. Nadie reaccionaba a tu show hasta que casi te salió la peluca. Y dijeron, oh. Y ahí te aplaudieron. Porque encima no sé cómo se le sale la peluca si ni se movió. La lua, el ala pasaré, la con bota y todo así, se movió más que vos. No estaba cogiendo. La señorita Luna hace dos semanas me dijo, ay, mi amor, ¿te puedo mencionar en mi show? Y yo, sí, por supuesto, mencióname. Esta semana la señorita Tati me habló por lo mismo. Mi amor, mi amor, mi amor. Cuando usted está más preocupada de mí, deja de ser mi compañera y se convierte en mi seguidora. Fanáticas. No, yo ya tuve todo el rato mirando el pájaro. No, yo ya tuve todo el rato mirando el pájaro porque ella estaba como en chilo. Lo que pasa es que la luna con la... Cuéntame todo lo que pasó en el grupo de... Esto es talento. Y usted, mi niña. ¿Y esos son cocos, no son talentos? No, y esta era... ¿Era el flyer? Sí, pues, si a mí me elevaban, miren. Cinco, seis, siete... Es que es fácil cuando recicláis los shows. Oye, yo ya tuve toda la vida fue ser líder, entonces en realidad... Cinco, seis, siete, ocho. Lo que pasa es que yo no levanto tanto la pierna porque yo no era la güey una flyer que traía para arriba. Yo era la guatona Flyte que estaba abajo agarrando la hoja. Oye, el lío con la ropa. Estaba así. Uy, se me va a pasar la canción, decía yo, y no me va a salir la güeya. Jamás se te hubiese pasado la canción porque tu canción fue... ETERNA. Y como duró tanto hiciste el mismo paso hace todo el rato. Y claro, estabas para allá, para acá, para allá, para acá, para allá. Pero vaya. Es que mochaste la raja hoy día tanto. Ella hizo así, después recogió el vestido así. ¿Cómo te gustó? Después los aplausos. No, no me gustó. De hecho, tuve que mandar a pedir limón y abajo, ¿no? Oye, pero hiciste un paso que... Pasaba la rodilla por abajo, así como de... ¿Te gusta, no? Sí, pero que pasa que una... ¿Lo podéis repetir con esos zapatos? Por supuesto. Así mismo, desde el mismo tamaño. Pa, pa, pa. ¡Adiós! 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 ¡No! ¡Adiós calambres! ¡Plátano, weona! Me pegó como a Eva, por eso no da más, pues, weona. No, weona, es que esta es mi copita menstrual. ¡Cada, weona! ¿Soy para la mea forra que voy a tener? Sí, pues, weona, al litro y medio. Oye, ¿cómo estás loca de cortar esa peluca? Me encima hay perceptible, 50 mil pesos. No, 60 mil pesos. Sé mi pelo natural. Pero una la tiene que mostrar todo en el show. ¡Qué weona esta! Yo sí voy a cortar la peluca, ¿sabes? ¿Qué pelucas que trae? No sé, la victoria tecumá. Es que yo no entiendo la verdad, porque todos hicieron Lady Gaga. Yo también, pues. ¿Pero qué coño te hiciste hoy día era tu primer show? Segundo show. Segundo show, ya tenéis que ir puliendo un poquito, porque tuviste para amigas, paradas en el escenario. Te moviste un poquito para adelante, te moviste más la pasarela que caminabais y dabais un giro. Caminabais y dabais un giro. La hacía así nomás. Otra semana más que andais vota por esta, aplauda por esta hoja. Felicitame por mi inmunidad. ¿Qué inmunidad? Si no estáis inmunes. Indetectable. El déjame contar. Oye, inmunes, luchaste contra Paula Dorad. Weona. Paula Dorad. ¿Cómo quedaste? ¿Y cómo quedaron las hojas también? Mora. Paula Dorad. Casi gana la inmunidad. Imagínate, no aplauden más. ¿Cómo que hay? Les pego a todas después. ¿Qué te pareció el show de Tatiana, que fue la más votada o tú crees que debería haber ganado la Paula Dorad? Somos hermanas. Ella. Cocina, pa. Uy, sí, hermanas de leche. ¡Ah! ¿Tú vas a tuviste con el Francisco? Oye, ¿qué te pareció que ganó la inmunidad? Tatiana Montiel. ¿Crees que debería haber ganado Paula Dorad? Es que no. Es que no. Voy a aguantar la risa, perdón. ¿También es que ganó la Tatiana o debería haber ganado la Paula? No, te moviste mucho. Ay, no, me encantó la Tatiana. Es falsa, pero me encanta ella. Sí, me encanta. Falsa y todo, pero bien ganado. Sí, vos, sí. Ese amigo tienes que echarlo siempre y ojalá que siempre venga con pijama y ojalá siempre sin boxer porque yo estaba así. Bueno, así son mis amigos. Guapísimos, siempre todos muy bien. Sí, porque te cambiaste a secretario bilingüe, güey. Sí, sí, sí. Es más padre. Y se ve mejor que para la ropa del short. Oye, ¿algo que decirle a alguna compañera? No. Esto de... Que falsa. ¿Algo más que decirle a alguna compañera? No, pues a todas que las quiero mucho, dijo la otra. Y mentirosa. Es que la Tatiana de hombre no tiene expresión. No se sabe si está enojada, está triste, está... No se sabe si no tiene cejas. Es la sin expresión. Mira, mira, mira. Vengo a aprender y a ganar porque apenas estoy empezando y esto es con todo. Oye, que te vayas Reggio, nos estamos viendo. Gracias. Y en... ¿Cómo se llama esa parte? En Rosa venden parties café. Esa la huella. Ah, es que tenía que ver, va. En particular, quiero que gane la Luaga. La hueona porque creo que se lo merece. Una hueona que para mí es un encanto, una mina transparente, una persona cálida, amena. Ya porque al fin y al cabo este reality no lo va a ganar la más talentosa. Estamos claros. Ah, no. No, no, no. ¡Para que vean que la charriba es alta! Chao. Quiero que gane la Luagaela porque nos gana la más talentosa. ¡Qué bueno! Hoy estoy chata pero esta hueá fue como los Juegos Olímpicos de no sé dónde chuchas harán ahora este año porque ya estoy chata. Quiero irme a mi casa a acostar. Estoy sin zapatos, ya no doy más. Me tienen harta. En la escolita 6 era todo paz y amor. Igual se peleaban y todo pero así algo poco. Esta hueona se agarraron del moño. Se fue una. La hocha vino pero se fue también. La hocha ahora que va a volver a trabajar quiere irse seguro y aprendió no aprendió nada. Va encima la Tatiana Lava Falsa es como pequeño resumen de lo que vi hoy día dijo la hueona. Pero no se puede perder otro capítulo más de La Escolita 7 así que suscríbanse al canal Farándula Gay. Lo despido yo por supuesto. ¿Qué está haciendo esa vieja? ¿Dónde va a irse? ¡Qué eterna! Anda robando parece. ¡Ese es mi bolso! Oye acá despido como digo entonces mi nombre Lizano para recabar otro capítulo más de La Escolita 7 por las pantallas de canal Farándula Gay.